Bueno, la mesa de los miércoles, Roy Capo, René Casado y Don Pepe Fonseca. Te saludo, Roy. Buenas tardes. Buenas tardes, Maquín. René, muy buenas tardes, René Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maquín, Roy, Don Pepe. Don Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dígate, yo quisiera, aunque sea tener un atisbo de ese salón en Palacio Nacional que tiene el presidente, donde tiene el gran mapa de todos sus pendientes. Porque tiene hábitat y voy a citar unos pocos. En la verde, el retén de Sinaloa, que poco a poco se va asentando, pero que creo que con el tiempo fue un punto de inflexión en materia de seguridad que se va a convertir en una variable para el 24. Luego tiene encima, y no en ese orden necesariamente, las elecciones del próximo domingo, de las cuales ya está seguro que cuando menos, cuando menos se lleva, mal, 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 se lleva a cuatro. Luego tiene el otro problema, el hogazal este del concurso de audios entre Laira y Alito. Que ese, perdón, pero ese está inducido y conducido por una mano magistral. Porque solo una mano magistral puede calcular el timing de decir, a ver, Lairita, en este momento va a conocer esto. Pero, ahorita, mira, vamos a encender el ánimo de todo el gremio periodístico y de todos los analistas. Díen que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Vámonos. Y Joaquín, y encendió la plaza tranquilamente. Y luego tenemos la cumbre de la próxima semana y este incómodo amparo del Tren Maya. Muchísimos fierros de un presidente que calladamente ha construido ya un sistema, una estructura electoral. Que utilizando los programas sociales y los superdelegados va a incluir, a tratar de crear una maquinaria que sea invencible. No solamente en las elecciones de este año, en las del año próximo y en las del 24, sino en las elecciones de los próximos 16. Ya tanto todo eso, Roy, ¿cómo ves? A ver, mira, voy a aprovechar la, 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 el, ¿cómo le llamas a lo de Pepe? Que es una, no, provocación. No, no, no. Habiendo temas, habiendo temas como el huracán de Huacán, el Tren Maya o lo de Sinaloa, el presidente se voltea los voltillos y dice que nos traigo ahí. O sea, no, y ojo, no es tuvecina. Oye, Roy, si me pusieron de música de fondo de Juan, no tengo dinero. No, ni nada que haga. Ni nada que haga. Bueno, pero, pero. Pero es, no es que esté evadiendo otra realidad. Está evadiendo los temas de su conversación, de la conversación presidencial. Es decir, no quiero que el presidente imponga esos temas, porque son temas no favorables. Pero son temas trascendentales en su gobierno. Bueno, a ver, hay un desastre natural en Oaxaca con muertos y desaparecidos. Hay su obra del Tren Maya, está detenida, que ayer la trató, ¿no? O lo de la relación con el narcotráfico evidenciado en este control de territorio, en esta carretera entre Guadalupe y Calvo. Pero, bueno, son temas trascendentales y dice, no tengo dinero. En una semana también electoral. Pero es, el presidente es muy vivo. Y esto es coincido con lo de los audios. Los audios los dio a conocer la idea de autores, sí. Pero los conocían centralmente, claro que los conocían. ¿Por qué darlos a conocer en esta semana? Porque tratamos de obsequiar. Pero lo que hemos visto en los audios, tanto en los que le sacan contra Alejandro Moreno, contra el que difunde a Alejandro Moreno, grabado por él mismo, aceptado por él mismo, grabado, así que lo grabé para proteger, sabía que lo iban a amenazar, es decir, sabía que lo iban a decir algo. Nomás lo único que hace es, les muestra a los ciudadanos algo que ya pensaban, como en la clase política. Y a nosotros, y a todos ellos, no sé si es decir, todos están siendo escuchados. Y voy a repetir unas palabras que le escuché a López Dóriga hace tiempo, donde dice, nadie aguanta la difusión de su vida privada. Nadie. Así es. No hay vida privada que resista un escrutinio público. Así es. René. Joaquín, bien apuntados todos estos asuntos por parte de don Pepe y de Roy. Y, pues, sí, lo que el presidente no quiere, por más distractores, como decía yo la semana pasada, y de mandar por decreto al carajo la realidad misma y a los opinadores y a la ciudadanía misma, cuando quiere expresar un disentimiento con su forma de gobernar, lo que tenemos es más de 850 mañaneras de una gran ilusión de que vivimos momentos estelares y de que no pasa nada. Y un primero de junio, eso es lo que él pretende que se olvide del 2022, ya tres años, seis meses de un sexenio transcurrido, con altos déficits y asignaturas pendientes, de un gobierno improductivo en resultados, en bienestar, en transformación, de un abismo entre los hechos, el discurso y la realidad, y los hechos mismos, donde una de sus coartadas favoritas, que es una constante en su comunicación, como buen comunicador, es negar la realidad, cuando en base a sus propios números, a los números oficiales, no se puede ocultar, aún tratando de simularla. Ese llamado retén del escándalo, ahí está, en esa gira por Sinaloa, y aún así, en aparente intención de normalización de la violencia, Joaquín, con condescendencia, con complacencia, con desdén y despicencia, desestima, descalifica la información, demasiadas, des, des, descalifica eso en los hechos. En los hechos, lo que sí es un hecho, es que no se viven momentos estelares, Joaquín. Bien, don Pepe, déjenme poner un corte, unos anuncios y regreso con la mesa, Rueca, Amporón y Casados, y don Pepe Fonseca. Exacto. Mira, Joaquín, quiero dejar, ponerle dos puntos sobre la mesa. Uno, Morena, el partido oficial, no gana ninguna elección. Las elecciones las gana el presidente. Y al paso que vamos, si Morena gana la elección presidencial, dentro de dos años, la vaga es porque la ganó el presidente. Porque Morena, sin el presidente, no son nada. Y el otro punto, nada más, Joaquín, está por celebrarse la cumbre, no sé qué vaya a ser de la cumbre de las Américas, pero me temo que los mexicanos, como siempre, vamos a pagar las consecuencias de una evaluación errónea, errónea, prejuiciosa y parcial de las geopolíticas globales que hicieron en el gobierno de México. Pero, a ver, primero quiero un poco corroborar, ¿no? O sea, las elecciones en general, las elecciones que gana Morena cuando gana, la importancia del presidente, del presidente, no de Morena, del presidente es muchísima, es muchísima. Es raro, podemos ver algunos casos, pero es raro un candidato que por sí solo represente algo. Tal vez en esta elección de los seis, la candidata de Quintana Roo tenía un peso específico sola, que era, de hecho no va por el verde, es candidata del verde, no de Morena, en ella es ella la certeza, pero fuera de los demás es en su campaña nacional, con Morena atrás, con el presidente atrás, con los programas sociales del presidente, con los dichos del presidente, o sea, es el presidente el que está jugando sin estar. Porque también hay que reconocerlo, José, que en esta elección, después, después de la elección del 10 de abril, de la revocación, donde el presidente se lanzó contra el INE, lo atacaba, y luego fue una reforma electoral, una propuesta de reforma político-electoral, después ya le bajó mucho de ritmo en las últimas semanas, no se ha lanzado contra el INE, no ha hablado de...